Mi nombre es Manuel Rey, presidente de la colonia tuquerreña. En este año presentamos un homenaje más sincero a nuestro pintor ilustre, Manuel Estrada, que murió el 4 de agosto y por eso le sacamos 62 cuadros de los tantos que él pintó. Y invitamos a todo Pasto, Nariño y a todos los turistas para que se vinculen en el carnaval empezando a partir de hoy que son las colonias, el desfile de colonias.